La Policía Antinarcóticos de Colombia coordinó acciones con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y Guardacostas de México para ubicar la ruta que llevaba una lancha rápida tipo Go Fast con motores fuera de borda, que llevaba más de 2.2 toneladas de cocaína. El cerco de las autoridades por agua y aire interceptó la embarcación a 150 millas náuticas cerca del estado de Oaxaca, donde la tripulación decidió arrojar la sustancia al mar. Allí se logró la captura de ocho personas, cuatro ciudadanos mexicanos, tres colombianos y un canadiense. Allí se recuperan en las aguas 2.259 paquetes de cocaína y se capturan ocho personas. Con este decomiso afectamos las finanzas en más de 55 millones de dólares a esta organización. Seguiremos atacando el sistema de drogas ilícitas en el mundo. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.